20 preguntas con la senadora Olga Sánchez Cordero, Grupo Parlamentario de Morena. Descríbete en tres palabras. Mujer, feminista, luchadora. Fuiste la primera mujer notaria en la Ciudad de México y primera mujer secretaria de Gobernación. ¿Cómo fue ocupar por primera vez cargos a los que solamente accedían los hombres? Fue un reto impresionante, sobre todo porque normalmente los estereotipos de género y los roles destinados a una mujer siempre, siempre son y están permanentes en las posiciones en que ocupes. Y tienes que resistir el embate de quererte regresar a esos roles y no permitir tu ascenso. También te has desempeñado como magistrada, ministra, diputada constituyente y ahora senadora. ¿Cómo te sientes de dedicar toda tu vida a la nación? Te voy a decir algo, siempre pensé en la gente. Las sentencias en la Corte fueron progresistas porque consideré los derechos humanos prioritarios y fue para la gente. Cuando construí la norma constitucional de la Ciudad de México fue para la gente de la Ciudad de México y ahora elaborando leyes como el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares es también para la justicia cotidiana, la justicia de la gente. Has trabajado en los tres poderes de gobierno, ¿en cuál consideras que enfrentaste más retos? Sin duda alguna en la Secretaría de Gobernación. Mira, era un caso muy polémico porque se hizo polémico y sobre todo se hizo polémico en los medios de comunicación. Yo misma, cuando vi la noticia a las seis de la mañana de una secuestradora francesa que en vivo estaban rescatando a unos pobres secuestrados pues me daban ganas de que esta chica permaneciera en la cárcel toda su vida. Pero conforme fui descubriendo todo este montaje y que los secuestrados ni siquiera conocían a esta chica que estaba ahí abandonada en un rincón en la famosa cabaña y que todo se vino abajo porque los policías empezaron a decir que primero los detuvieron en la carretera pero que tuvieron que regresar a la cabaña porque los secuestrados iban a fugar. ¿Cómo? Digo, verdaderamente un tinglado tan absurdo que ni Kafka lo hubiera descrito tan bien. A propósito, ¿cómo fue colaborar con Netflix en el documental El caso Casés Vallarta? ¿Consideras que faltaron cosas que integrar? Claro que a mí me faltaron mucho que decir ahí porque fue solamente una entrevista y solamente muy corta entrevista pero me hubiera gustado, saben qué audiencia y redes sociales me hubiera gustado que ustedes vieran cómo yo traía cinco votos en contra incluyendo el mío y mi amigo, un comunicador de primera que era Jacobo Saludós que en paz descanse me dijo, Olga, dime ¿qué hiciste para poder decretarle la libertad a Florán Casés cuando llevabas los cinco votos en contra incluyendo el tuyo? Incluyendo el tuyo Fíjense ustedes que entonces vi que yo tenía tres votos por la libertad de Casés incluyendo el mío el de Arturo Saldívar y de Alfredo Gutiérrez y dije con esos tres votos sale ahorita y la sentencia y el engrose de la sentencia se las voy a distribuir posteriormente la televisión francés estaba absolutamente sorprendida de que después de cinco votos en contra saliera Casés en libertad ¿Qué crees que hubiera pasado si Andrés Manuel López Obrador hubiera ganado las elecciones del 2006? No tuviéramos estos problemas de seguridad y de crimen No tuviéramos estos problemas en el 2006 para decirlo coloquialmente se le pegó al avispero y salieron las avispas desatadas a crear muchos nuevos avisperos algunos tan grandes como esos y otros más pequeños y más y más terribles ¿Fue difícil guiar a tus tres hijos en sus carreras profesionales? ¿Influyó la mamá en su decisión? Claro que influyó la mamá y el papá los dos somos abogados los dos nos conocimos el primer día de clases y desde que yo conocí a mi marido yo dije me quiero casar con él y obviamente a pesar de que mis hijas empezaron economía y la terminaron y además la terminaron con mención también estudiaron Derecho y entonces son economistas y abogadas y se fueron a la London School of Economics a hacer su maestría y mi hijo Eduardo Eduardo que no quiso ser economista sino nada más abogado él fue primeramente notario antes que mi hija ¿Cuántos nietos tienes? ¿Crees que también seguirán el camino de la abuela? Tengo siete nietos en principio la primera de mis nietas ya no siguió mi camino está estudiando en Boston y está estudiando ¿Qué creen? Ingeniería en Data Science en computación es muy buena en matemáticas y es muy buena en física y ella quería estudiar ingeniería a veces aeroespacial y a veces se decidió por la computación las mascadas ya son tu ícono ¿Cuántas tienes aproximadamente y por qué las comenzaste a usar? Las comencé a usar porque siempre estuve feliz de haber nacido mujer de verdad de verdad de verdad estoy convencida de que para mí fue lo mejor haber nacido mujer y como mujer me encantaba tener un símbolo de mujer ¿Y sabes qué antas tengo? Pues yo creo que ya mi colección llega a más de 100 a más de 100 mascadas pero a lo largo de 50 años ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo? Secretaria de Asuntos Escolares y Académicos de la Facultad de Derecho de la UNAM ¿Cuál fue el debate más complicado que te tocó presidir en el Senado? Pues uno de los debates más importantes que me tocó presidir es que se quería que yo como presidenta del Senado firmara la interposición de un recurso para que la Corte revisara la constitucionalidad o la inconstitucionalidad de un acuerdo del presidente que consideraba las obras de seguridad nacional ¿Ser mujer aún es una desventaja en la esfera política? Bueno se ejerce mucha violencia política en contra de las mujeres y te voy a decir por qué porque normalmente las personas quieren que regresemos a los roles y a los estereotipos conservadores de antaño de que la mujer es cuidadora y es reproductora y no se le ve como una persona que pudiera tomar decisiones en la política en la polis griega porque desde entonces las mujeres no tenían la oportunidad de participar en los griegos dentro de la polis dentro de la cosa pública tenían que ser siempre en la esfera privada como reproductoras y como cuidadoras y es muy difícil que acepten que logres estar en posiciones de poder cuando tu papel y tu rol y estereotipo siempre te llevan nuevamente a las cuestiones tradicionales ¿alguna vez sufriste violencia política de género? ¿cómo fue? claro que sufres violencia política de género y muchas veces soterrada porque no es manifiesta a veces abiertamente pero obviamente ¿qué hacen? o ¿cómo lo ejercen esta violencia política? a veces la ejercen en esta forma soterrada pero siempre desvirtuando tu trabajo minimizando tu trabajo socavando tu persona permanentemente socavan tu autoestima tu persona sabemos que es difícil elegir pero ¿cuál de todos tus libros podrías considerar tu obra maestra? mira no creo que sean obras maestras tengo varios varios libros escritos acciones de inconstitucionalidad la magistratura constitucional cuando estaba yo en la corte pero sin duda alguna uno de los que más me gustó fue Simone de Beauvoir entre nosotras ¿por qué? porque Simone de Beauvoir era una feminista recalcitrante de izquierda socialista entonces ella entendía muy bien dentro de incluso del socialismo y de la izquierda cómo la mujer se enfrentaba a estos estereotipos ¿a qué mujeres de la historia admiras y por qué? una de las que más admiro es Juana Inés Sor Juana Inés de la Cruz que la tengo en mi oficina desde hace mucho tiempo ¿por qué? porque yo pienso que es una de las mujeres que ha roto cualquier barrera para educarse para estudiar para escribir y es tan grande Sor Juana tan grande o más grande que Miguel de Cervantes Saavedra de ese tiempo y como escribe Sor Juana hombres necios que acusáis a la mujer sin razón sabiendo que son la ocasión de lo mismo que culpáis nos enteramos que tuviste un pasado hippie ¿por qué te uniste a ese movimiento? bueno imagínate porque yo en los 60 era hippie me encantaba la minifalda y era la minifalda muy minifalda muy mini mini minifalda y adicionalmente los hot pants o sea las las calcetas hasta arriba de la rodilla y a partir de la rodilla la falda pues muy pequeña confiésanos un gusto culposo comer me encanta la comida pero sabes que a veces pues la comida es casi un pecado mortal te engorda mucho llegaste a encabezar la lista de las 50 mujeres más poderosas de México de acuerdo con la revista Forbes ¿qué sentiste al ver tu nombre en la cima? mira que esa categoría de las mujeres más poderosas de México hay que creerse la primero uno misma pero no por el poder de las mujeres sino por lo que puedes hacer por los demás por la gente y si tienes el poder para ser algo muy importante por toda la gente sobre todo por las mujeres y por las niñas bienvenido ese poder si lo tienes nada más para tu autoestima y tu satisfacción personal no vale la pena por último ¿por qué es importante seguir las redes sociales del canal del congreso? bueno es muy importante que sigan las redes sociales del canal del congreso porque es un medio maravilloso para comunicarnos con ustedes y porque ustedes la van a disfrutar todo el tiempo de verdad si tienen algo que hacer o si no tienen nada que hacer entren a las redes muchas gracias muchas gracias a ti gracias 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 20 preguntas con la senadora Olga Sánchez Cordero Grupo Parlamentario de Morena